Hola, mi nombre es Nelson Serrano, soy profesor de Educación Física y estoy el encargado del Programa de Promoción de la Salud de la Comuna de San Vicente. Vamos a hacer el lanzamiento del Mapa de la Actividad Física, un proyecto encabezado por el Programa de Promoción de la Salud y apoyado por la Oficina de Turismo, que consiste en la descarga de un código QR que baja el mapa de la Comuna de San Vicente con todas las plazas activas que están dentro de la zona urbana de la comuna. En ella puedes encontrar algunas plazas activas, juegos para niños, centros deportivos, canchas multideportivas, todos abiertos para la comunidad. La idea es que tú puedas crear tu propio mapa o tu propia ruta de la actividad física, donde puedes ir visitando cada uno. La idea principal de este mapa es hacer que la gente tenga instancias nuevas de actividad física. Tú puedes recorrer o crear tus rutas trotando, caminando, andando en bicicleta. La idea es que tú te muevas lo que más puedas. La actividad física durante este año cobra mayor relevancia después de estos dos años pandémicos que tuvimos, donde los índices de obesidad y sobrepeso se elevaron mucho y hay donde también la salud mental de cada uno de nosotros se vio severamente afectada. Entonces la actividad física es un factor protector en estos ámbitos. Ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, a controlar el sobrepeso, la obesidad y también a mejorar tu salud mental. Te invito a descargar el código QR y a identificar las plazas activas que están cerca de tu casa.